Estamos listos, vamos a ver quién ordena más. Minuto y medio, corre tiempo, a partir de... ¡Pero no tiene! Es que no tiene la encuesta. Es que no tomaron la cuita, entonces no quedaron. Ve cómo está saliendo por fuera. Ya está. Ya está. Ya le pusimos... Vamos entonces desde este lado primero. Corre tiempo, a partir de... ¡Ahora! Ahí va, Luzelera. ¡Eso, Minun! ¡Échale! ¡Échale, Maldéche! ¡Eh, espérate! ¡Gosa la ubre de la vaca! ¡La estoy metiendo! ¡Toma la vaca por la ubre! ¡Las apriétalas! ¡Ahí vas con todo! ¡Le está dando durísimo y le quedan 10! ¡Cambio, cambio, cambio! ¡Ahí va! ¡Ah, caramba! ¡Oye, no solo grandota, sino apriétalas! ¡No, no, no, no! ¡Soy muy buena, perdón! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Yo quiero hacer otra cosa! ¡No te digo! ¡Ay! ¡Ay, ya me caí en la cara! ¡Perdóname, Luz! ¡Dale! ¡Ya echaste la cara, Luz! ¡Dame! ¡Seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Tiempo, tiempo! ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¡Le están dando durísimo! ¡Que no se desperdicie, Luz! ¡Que no se desperdicie! ¡Es que me caen los ojos! ¡Abre la boca, Luz! ¡Ahí va! ¡Seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Tiempo! 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 ¡Ahí está! ¡Tiempo! ¡Ordeñala! ¡Ordeñala! ¿Le subo? ¿Le puedo subir? ¡Claro! ¡Súbelo! 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 ¡Ahí va! ¡No, no! ¡Si en Monterrey se ve que no! ¡No! ¡Sí le está saliendo bastante hechita! ¡Una vaquita muy bondadosa! ¡Mira lo más recandidato! ¡Cállense! ¡Listo! ¡Que le quede bien ahí! ¡Bien! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Siete! ¡Siete, Paco! ¡Está como viendo a Ipacos! ¡Muy bien, Paco! ¡Muy bien! ¡Habla también! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Cuánto se picando! ¡Tabatita! ¡Azú! ¡Yusty! ¡Va a estar muy reñido! ¡Va bien, eh! ¡Va bien! ¡Muy reñido! ¡Cuatro! ¡Diez! ¡No! ¡Siete! ¡Seis! ¡Bien! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tiempo! 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 ¡Dios Dios mío! A ver, vamos a sacar esta. Vamos a aprovechar. Me mordió la vaca. Me mordió. ¡Jule! ¡Qué peleador, eh! ¡Bien! Esto va a estar muy peleado. Vamos a empezar con la vieja técnica del uno por uno. Bueno, empecé por estas primero. Ahí va. Una, dos. Espérate, pato. A ver, esta venida. A ver, esta venida, a ver. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Pero está prácticamente listo. Te voy a ayudar. Listo, gracias, Miss Search. Uno y uno. Vamos al segundo. No te tiemblen los bracitos. Híjole. Ahí va. ¡Qué buena coordinación! ¡Qué buena coordinación! Ahí la llevaron. Es igualito. Ahí va. Y te pérate. Ahí va. ¡Ahí está! ¡Viva el final! ¡Viva el final! Te va a faltar vaso, eh. Yo creo que sí. Lechita, lechita. Sí, va a faltar vaso. ¿Le tenemos otro patito? Sí, sí, sí. Es un empate técnico. La verdad. ¡No, no, no! ¡No, no, no! Solo tres vasos y listo. ¡Vací, vací. ¡Ahí está! Vaciamos uno allá en la perolita menor. En la de esta, en la de esta. Perfecto, ya lo tiene pato uno. Espérate, ¿dónde otro? Chris me trae el siguiente. Lado derecho, lado izquierdo. Esto no ha cambiado. Tenemos los dos. En casa están... Bueno, por si las dudas hay que... En casa están... Hay que tirar otro, no vayas a hacer... Creo que va a ser uno más. Venga, venga, ya estamos a nada. Es un récord, ¿eh? Es un récord. ¡Ahí está! ¡No, no! ¡Vamos al final! ¡Vamos al final! ¡Una! ¡Dos! ¡Dios mío! ¡Ay, Dios! ¡No, manches! ¡Empate! 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 ¡Es un empate! ¡Es un empate! ¡No, manches! ¡Así! Vamos a jugar... ¡Échale un ojito! ¡Eso, mi ser! ¡Eso! De este lado, en el primer torneo del Echa un ojito del 2024, está Lucelena, Ricardo y Pato. Y acá, Jimena, Tabata y el cumpleaños, Barcelota. ¡Eso! Oye, nomás por eso vamos a ganar. ¡Exacto! Y allá en casa jueguen con nosotros. Acérquense el bonitor. Observen muy bien lo que va a pasar. Primer video, juega Lucelena contra Jimena. ¿Están listas? ¡Sí! ¡Échale un ojito! ¡Ponle play! ¡No veo! ¿De qué color son los pilares? ¡Échale, píjale! ¡Ah, caray! ¿Quién tocó mi primero? ¡Yo! ¡Ellos! ¡Ellos tocaron, ellos! ¡Ah, nos sorprendió! ¡Dorado! ¡Dorados! ¡Muy bien! Lucelena, ¿de qué color son los pilares que estaban ahí? ¡Rojos! ¡Rojos! ¿Dorados o rojos? ¡Colores de esta época! ¡Échale un ojito! ¡Vamos a ver! Yo hasta les vi los zapatos. ¡Ani, dorados, ¿no? ¿Verdes? ¡Verdes! ¡Dorados! ¡Ay, pero tienen dorados! ¡Tienen dorados! ¡Tienen dorados! ¡Tuviste verde! ¡Maurio es tu cumpleaños! ¿Qué color son? ¡Verdes! Bueno, nuevo punto. Segundo video. Va Patricio Borghetti contra Mauricio Barcelata. Este es el ojito. ¿Cuántas esferas rojas hay? ¡Pato! Son exactamente tres esferas rojas. ¡Mauricio! Yo vi cuatro. ¡Cuatro! A ver, usted no ve nada. ¿No ve nada? Está igual que yo. ¿Cuántas hay? Bueno, échale un ojito. ¡Ninguna! ¡Una! 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 Yo pensé que estaba apagada. Yo pensé que yo sí las compré. O sea, pero eran rojas, rojas. Eso se veía apagada. Tenemos que ir al octalbólogo todos, ¿eh? No hay punto para nada. Y espero que en casa sí hayan acertado. ¡Qué peligrosidad! Ricardo Cazares, Tabata Jalí, tercer video, échale un ojito. ¡Ve! ¿Qué imagen tiene el chico en su playera? Ya está. ¡Bien, Ricardo! Es un ajolote, señor. Es un ajolote, señor. ¿Qué? Es un ajolote, señor. Un ajolote. Animal endémico de la Ciudad de México. Es un ajolote. A ver, acá dice ajolote y aquí Tabata dice ajolote. Porque Tabata hace reportajes de esos. Vamos a ver cómo lo escribieron. Porque Tabata está... Es un ajolote, al vino, ajolote. Es un capibara, ¿no? Es un ajolote. Es ajolote. Es ajolote. ¡Mira, qué hermoso! ¡Ajolote! ¡Ajolote! ¡Claro, claro, eso, muchachos! ¡Con una situación, digamos que de ortografía y de escritura a punto para el equipo de Nucerebro! ¡Claro, señor, y tiempo! Cuarto video. Cuarto video. ¿Quién va a caer en este lado? ¡Baluz contra Jimena! ¿No hay que ir? ¿Qué vamos a pasar? ¡Ese es el enojito! Este es Sharif C. Sharma. Ella se ha obliterado el registro de limbo skates de 50 metros, asegurando el registro de Guinness World Record como la persona más rápida. ¿De qué color son las llantas de los patines? ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Te levantaste un poco! ¡Acá fue amarillas! ¡Amarillas! ¿Tú de qué color lo viste? ¡Amarilla! ¿De qué color le viste? Yo las vi. Amarillo, eurek. Naranjita. Amarillo, eurek. ¡Ah, naranjita! ¡Amarillo, naranjita! ¡Mostaza, mostaza! This is Sharif C. Sharma. She just obliterated the 50-meter little cake record. ¡Amarillas! ¡2 a 0! La pregunta es si se pudo parar después de este video. Muy bien. Quinto video. ¡Ay, Dios mío! ¡Maurice contra Pato! ¡Échale un ojito! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Esto vale 10 puntos. ¿Qué número está junto a la botella? ¡Ten! ¡No, no! Es nuestro, es nuestro, es nuestro. ¡Mauricio! ¡No! ¿36? 287. Ok, perfecto. ¡36! ¡36! ¡36! ¡36! ¡36! El 87 está en el pastel, el 36 está al lado de la botella. ¡E! 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 ¿Cuántos cumplió? 54. ¡No importa! ¡El equipo de Fordo! ¡E! 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 ¡¿! ¡E! 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 Gracias por ver el video.